Capítulo 7 de Cuentos clásicos del norte, segunda serie, traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Experimento del doctor Heidegger de Nazalien Hawthorne. El anciano doctor Heidegger, hombre muy original, invitó una vez a cuatro amigos suyos para que se reunieran en su estudio. Eran tres caballeros de barba blanca, el señor Medburn, el coronel Killigrew y el señor Gascoigne, y una ajada señora, la viuda Weicherly. Todos ellos eran viejos y melancólicos personajes que habían sufrido infortunios durante su vida, y cuya mayor desgracia consistía en que no gozaban tiempo a del reposo de la tumba. El señor Medburn había sido en el vigor de su edad un próspero comerciante, mas perdió toda su fortuna en especulaciones arriesgadas y era por entonces poco menos que un mendigo. El coronel Killigrew había malgastado sus mejores años, su salud y su energía, en pecaminosos placeres que le produjeron multitud de incomodidades, como la gota y otros varios tormentos de cuerpo y alma. El señor Gascoigne era un político arruinado, hombre de mala fama, que le había perseguido hasta que el tiempo le borró de la memoria de la presente generación, haciéndole obscuro en vez de infame. En cuanto a la viuda Weicherly, contaba a la tradición que fue una belleza en sus días, mas había vivido largo tiempo en profundo aislamiento a causa de ciertas historias escandalosas que levantaron contra ella la opinión de la sociedad. Es digna de mencionarse la circunstancia de que los tres viejos caballeros, el señor Medbourne, el coronel Killigrew y el señor Gascoigne, habían sido en otro tiempo pretendientes de la viuda Weicherly, y estuvieron una vez a punto de cortarse el cuello por gozar del privilegio de su amor. Y antes de proseguir, quiero también dejar apuntado que se susurraba que tanto el doctor Heidegger como sus cuatro invitados se encontraban a veces algo fuera de sus cabales, cosa no del todo sorprendente tratándose de personas ancianas atormentadas por actuales sufrimientos o por angustiosas remembranzas. —Mis antiguos y queridos amigos —dijo el doctor Heidegger, haciéndoles tomar asiento—, deseo que me ayudéis en uno de los pequeños experimentos con que acostumbro a divertirme a solas en mi estudio. Si hemos de dar fe a la historia, el estudio del doctor Heidegger era un sitio de los más curiosos. Una oscura cámara, amueblada a la antigua, festoneada de telarañas y cubierta de polvo desde tiempo inmemorial. Apoyados contra el muro, veíanse varios estantes de roble, cuyos anaqueles inferiores estaban llenos de infolios gigantescos y libros góticos en cuarto, mientras la parte superior guardaba los pequeños libros en duodécimo con cubierta de pergamino. Sobre el estante central había un busto de Hipócrates con el cual, según fuentes autorizadas, acostumbraba sostener consultas el doctor Heidegger en todos los casos difíciles de su profesión. En el rincón más oscuro del aposento había un armario de roble, alto y estrecho, a través de cuya entreabierta puerta se divisaba confusamente un esqueleto. En el espacio comprendido entre dos estantes, pendía un espejo mostrando su alta y empolvada superficie dentro de un deslustrado marco dorado. Entre muchas otras historias maravillosas que se relataban acerca de este espejo, decíase que las almas de todos los pacientes difuntos del doctor habitaban dentro de su vera y se encaraban con él siempre que miraba en aquella dirección. El lado opuesto de la cámara estaba decorado con el retrato de cuerpo entero de una joven dama, vestida de raso, seda y brocado en descolorida magnificencia y con semblante tan pálido como su atavío. Hacía medio siglo que el doctor Heidegger estuvo a punto de casarse con la joven señora, mas sucedió que, afectada de ligero malestar, tomó una de las recetas de su prometido y murió en la mañana de las bodas. Queda aún por mencionar la principal curiosidad del estudio. Un enorme infolio, encuadernado en cuero negro y cerrado con pesados broches de plata. No llevaba letras en el lomo y nadie podía decir el título de la obra. Pero sabíase perfectamente que era un libro de magia. Y una vez que lo cogió una camarera, simplemente con la idea de quitarle el polvo, el esqueleto se removió en su armario. El retrato de la dama colocó un pie sobre el pavimento y varios rostros de fantasmas asomaron en el espejo. En tanto que la bronceada cabeza de Hipócrates fruncía el ceño y decía ¡Detente! Tal era el estudio del doctor Heidegger. En la tarde de estío a que se refiere nuestra historia, había una pequeña mesa redonda, negra como el ébano, en el centro de la habitación, sosteniendo un ánfora de cristal cortado, de bella forma y delicado trabajo. Los rayos del sol penetraban a través de la ventana entre los pesados festones de dos cortinas de damasco descolorido y caían discretamente sobre el ánfora, de manera que un suave resplandor se reflejaba en los cenicientos rostros de los cinco viejos reunidos en torno. También había cuatro copas de champaña sobre la mesa. Mis antiguos y queridos amigos, repitió el doctor Heidegger, ¿puedo confiar en vuestra cooperación para realizar un experimento extremadamente singular? Hay que advertir que el doctor Heidegger era un viejo caballero muy original, cuyas excentricidades habían llegado a ser la base de mil fantásticas historias. Es posible que algunas de estas invenciones, dicho sea para vergüenza mía, puedan remontarse hasta mi propia y verídica persona, de modo que, si algunos pasajes de este cuento chocan con la credulidad del lector, soportaré gustosamente el estigma de novelero. Cuando los cuatro visitantes oyeron hablar al doctor de su famoso experimento, no imaginaron maravilla mayor que la muerte de un ratón por medio de alguna bomba neumática, el examen de cualquier basura en el microscopio, o alguna otra tontería por el estilo con las que tenía el hábito de importunar a sus amigos. Mas, sin aguardar respuesta, el doctor Heidegger atravesó renqueando la habitación y volvió con aquel enorme infolio encuadernado en cuero negro, que la opinión general declaraba ser un libro de magia. Desabrochando las plateadas cerraduras, abrió el volumen y sacó de entre sus góticas páginas una rosa, o lo que fue alguna vez una rosa, pues que entonces las verdes hojas y pétalos de púrpura habían adquirido un tono parduzco y la flor entera parecía a punto de convertirse en polvo entre las manos del doctor. Esta rosa, explicó suspirando el doctor Heidegger, esta misma rosa que veis aquí marchita y casi deshecha, floreció hace cincuenta y cinco años. Me la dio Silvia Ward, cuyo retrato pende aquí, y yo pensaba llevarla sobre el pecho el día de nuestras bodas. Cincuenta y cinco años la he conservado como un tesoro entre las páginas de este viejo libro. Ahora bien, ¿creeríais posible que esta rosa de medio siglo pudiera revivir alguna vez? —¿Qué ocurrencia? exclamó la viuda White Shirley con un impertinente movimiento de cabeza. ¿Podríais preguntar igualmente si un rostro arrugado de vieja puede rejuvenecerse alguna vez? —Mirad, respondió el doctor Heidegger. Descubrió el ánfora y echó la rosa seca en el agua que allí había. Al principio se mantuvo la flor en la superficie sin absorber nada de humedad, al parecer. Pronto, sin embargo, pudo notarse un cambio singular. Los arrugados y secos pétalos se agitaron, adquiriendo un tinte carmesí más vivo, como si la flor despertara de algún sueño mortal. El esbelto tallo y las ramitas de follaje tomaron tonos verdes. Y por último, la rosa de medio siglo atrás apareció tan luzana y fresca como cuando Sylvia Ward la obsequió a su prometido. Apenas sí lucía completamente abierta, pues algunas de sus delicadas hojas encarnadas apretábanse todavía modestamente sobre su húmedo seno, donde brillaban dos o tres gotas de rocío. —Es ciertamente una linda ilusión óptica —dijeron descuidadamente los amigos del doctor, pues habían presenciado mayores milagros en espectáculos de prestidigitación. Haced el favor de mostrarnos de qué manera se realiza. —¿Habéis oído hablar alguna vez de la fuente de la juventud? —preguntó el doctor Heidegger. —¿Aquella que fue a buscar Ponce de León, el aventurero español, hará dos o tres centurias? —¿Pero la encontró al fin Ponce de León? —preguntó la viuda White Shirley. —No —respondió el doctor Heidegger, porque nunca la buscó en su verdadero sitio. La fuente de la juventud, si estoy bien informado, se encuentra situada en la parte meridional de la península de la Florida, no lejos del lago Macaco. Su manantial está sombreado por varias magnolias gigantescas que, aun cuando cuentan innumerables siglos, se conservan tan frescas como violetas por la virtud de esta agua maravillosa. Un amigo mío, conociéndome afición a esta clase de estudios, me ha enviado la que veis en aquel vaso. —¡Ahem! —murmuró el doctor Killigrew, que no creía una palabra de la historia del doctor. —¿Y cuál sería el efecto de este líquido en la naturaleza humana? —Podéis juzgarlo por vos mismo, mi querido coronel —replicó el doctor Heidegger. Y vosotros todos, mis respetados amigos, sois los bienvenidos para beber de este líquido maravilloso la cantidad necesaria para devolveros el brillo de la juventud. Por mi parte, he tenido tantos disgustos antes de envejecer que no tengo prisa de volverme joven otra vez. Con vuestro permiso, observaré solamente los progresos del experimento. Mientras hablaba, llenaba el doctor Heidegger las cuatro copas de champaña con el agua de la fuente de la juventud. Parecía impregnada de algún gas efervescente, porque continuamente ascendían pequeñas burbujas desde el fondo de los vasos y estallaban en plateado rocío en la superficie. Como el líquido difundía agradable perfume, los viejos personajes no vacilaron en creer que poseyera propiedades cordiales y reconfortantes y, aun cuando escépticos con respecto a su poder rejuvenecedor, sentíanse inclinados a beberlo inmediatamente. Pero el doctor Heidegger les detuvo por un momento. Antes de que bebáis, mis respetables y antiguos amigos, dijo, sería conveniente que, con la experiencia que habéis adquirido durante vuestra vida, adoptarais algunas reglas generales de conducta al afrontar por segunda vez los peligros de la juventud. Pensad que sería un crimen y una vergüenza si, con las ventajas especiales que vais a disfrutar, no fuerais modelo de virtud y de sabiduría para todos los jóvenes de vuestra edad. Los cuatro venerables amigos del doctor sólo respondieron con una débil y trémula carcajada. Tan ridícula les pareció la idea de que, conociendo cuán próximo sigue el arrepentimiento las huellas del error, hubieran de extraviarse nuevamente. —Bebete entonces —dijo el doctor inclinándose—, me regocijo de haber elegido con tanta discreción los sujetos para mi experimento. Con temblorosas manos, levantaron las copas hasta sus labios. Si el licor poseía en realidad las virtudes que le atribuía el doctor Heidegger, no podía emplearse en cuatro seres humanos que lo necesitaran más lastimosamente. Parecía que nunca hubieran tenido juventud ni placeres, que hubieran sido un producto anormal de la naturaleza siempre las mismas criaturas grises, decrépitas y sin sabia que se encontraban en derredor de la mesa del doctor, tan yertas de cuerpo y alma que ni siquiera sentían entusiasmo ante la idea de rejuvenecer. Bebieron el agua y colocaron de nuevo los vasos sobre la mesa. Indudablemente pudo notarse al punto cierta animación en el aspecto de los invitados, algo así como el efecto producido por un vaso de vino generoso, con un resplandor de claridad repentina que irradiaba en los cuatro rostros a la par. Apareció un son rosado de salud en sus mejillas, reemplazando la palidez de rosa que les hacía asemejarse a un cadáver. Miráronse unos a otros, imaginando que algún mágico poder principaba a borrar en realidad la honda y triste huella que el tiempo había grabado desde muy atrás en su entrecejo. La viuda Weicherly arregló su capota, casi sintiéndose mujer de nuevo. —¡Dadnos un poco más de este agua maravillosa! proclamaron ansiosamente. —Hemos comenzado a rejuvenecer, pero estamos todavía demasiado viejos. —Pronto, dadnos un poco más. —¡Paciencia, paciencia! dijo el doctor Heidegger, que, sentado, observaba los efectos del experimento con filosófica frialdad. —Habéis puesto largo tiempo para haceros viejos. No dudo que os contentaréis con rejuvenecer en una hora. Sin embargo, el agua está a vuestra disposición. Llenó las copas nuevamente con el licor de la juventud, del cual quedaba lo bastante en el recipiente para volver tan jóvenes como sus nietos a la mitad de los viejos de la ciudad. Mientras estallaban aún las burbujas en el borde, los cuatro invitados del doctor se apoderaron de los vasos y bebieron el contenido de un solo sorbo. ¿Era ilusión acaso? No bien acababa de pasar el líquido por su garganta cuando pareció presentarse un cambio en toda su naturaleza. Tornaronse sus ojos claros y brillantes. Una sombra oscura se extendió sobre sus plateados rizos, y se encontraron reunidos en torno de la mesa del doctor Heidegger tres caballeros de mediana edad y una dama salida apenas de la primera juventud. —Mi querida viuda, estás encantadora —exclamó el coronel Killigrew, que había conservado la mirada fija sobre el rostro de la señora mientras las sombras de la edad se desvanecían como la oscuridad ante la aurora de un nuevo día. La hermosa viuda sabía desde largo tiempo atrás que los elogios del coronel Killigrew no siempre se basaban en la estricta verdad. Así, saltando de su asiento, se abalanzó al espejo, temiendo aún que sus miradas tropezaran con el feo rostro de una mujer de edad. Entre tanto, los tres caballeros se comportaban de manera tal que daba lugar a creer que el agua de la fuente de la juventud poseía ciertas cualidades espirituosas, a menos que la exaltación de sus ideas fuera simplemente el alegre desvanecimiento producido por la súbita desaparición del peso de los años. La imaginación del señor Gascoigne parecía encaminarse a tópicos políticos, mas no era fácil determinar si sus elucubraciones se referían al pasado, al presente o al futuro, pues que las mismas ideas e idénticas frases habían estado en boga durante los últimos 50 años. Ya anunciaba a plena voz proposiciones sobre el patriotismo, la gloria nacional y los derechos del pueblo. Ya musitaba algunos planes atrevidos en receloso y taimado murmullo, tan cautelosamente que ni siquiera su propia conciencia llegara a apoderarse del secreto. O expresábase de nuevo con acento mesurado y docta entonación de orador, como si oídos reales escucharan los bien redondeados periodos de su arenga. El coronel Killigrew entonaba al mismo tiempo una alegre canción báquica, tamborileando en su vaso el compás del coro, mientras sus ojos vagaban sobre el risueño semblante de la viuda Weicherly. Al otro lado de la mesa, el señor Medbourne sumíase en profundos cálculos de dólares y centavos, que tenían que ver particularmente con un proyecto para proveer de hielo a las indias orientales o equipar un tiro de ballenas para los témpanos polares. En cuanto a la viuda Weicherly, permanecía frente al espejo haciendo monadas y cortesías a su propia imagen y saludándola como al amigo más amado que existía en el mundo para ella. Acercó su rostro muy junto al espejo para observar si la pata de gallo y las importunas arrugas marcadas largo tiempo atrás habían desaparecido verdaderamente. Examinó si la nieve de sus cabellos habíase fundido por completo y si podría echar atrás su capota con entera seguridad. Al fin, volviéndose alegremente, avanzó hacia la mesa en una especie de paso de baile. —Mi viejo y querido doctor —exclamó—, por favor, brindadme otro vaso. —Ciertamente, mi querida señora, ciertamente —replicó el complaciente doctor. Mirad, ya tenía los vasos llenos. En efecto, los cuatro vasos aparecían llenos hasta el borde de aquella agua maravillosa cuyo delicado rocío, efervescente en la superficie, semejaba al trémulo chispear de diamantes. Estaba ya tan próximo el ocaso que la habitación se hallaba más sombría que nunca, pero un resplandor suave, análogo al de la luna, emanaba de la gran ánfora, reposándose por igual sobre los cuatro invitados y sobre la figura venerable del médico. Sentose éste en un sillón de roble de alto respaldar y primorosamente tallado, con tal aire de antigua majestad que habría podido caracterizar al tiempo, cuyo poder jamás había sido discutido, salvo por esta afortunada tertulia. A pesar de que bebían ansiosamente en aquel momento la tercera copa de licor de la Fuente de la Juventud, sintiéronse casi atemorizados por la misteriosa expresión de la fisionomía del doctor Heidegger. Pero pronto la alegre fusión de la juventud cundió por sus venas. Hallábanse ahora en la dichosa adolescencia. Recordaban la vejez, con su séquito miserable de preocupaciones, sufrimientos y enfermedades, tan sólo como un sueño desagradable del cual acababan de despertar alegremente. La frescura del alma, perdida tan temprano y sin la cual las escenas sucesivas de la vida eran únicamente una colección de cuadros descoloridos, prestaba otra de su encanto al porvenir. Sintiéronse como seres nuevos creados en un universo nuevo. —¡Somos jóvenes! ¡Somos jóvenes! exclamaban en su éxtasis. La juventud, al igual que la vejez, borraba los caracteres fuertemente marcados de la edad mediana y asimilaba mutuamente a todos aquellos personajes. Era un grupo de muchachos alegres, casi enloquecidos con el regocijo exuberante de sus pocos años. El efecto más singular de su alegría era el impulso de mofarse de las enfermedades y la decrepitud de que habían sido víctimas hasta hacía pocos instantes. Reían locamente en su extravagante atavío, de las chaquetas de amplios faldones y los chalecos flotantes de los jóvenes y de la antigua capota y vestimenta exótica de la deslumbrante señora. Uno de ellos púsose a cojear alrededor del cuarto como un abuelo gotoso. Otro colocó en su nariz un par de gafas, pretendiendo descifrar las góticas páginas del libro de magia. El tercero tomó asiento en una gran silla de brazos y procuraba imitar la venerable dignidad del doctor Heidegger. Todos alborotaban regocijadamente saltando en torno de la habitación. La viuda Weicherly, si una damisela tan fresca podía llamarse viuda, se acercó bailando ágilmente hasta la silla del doctor con el sonrosado rostro brillando de maliciosa alegría. —Doctor, viejo y querido corazón mío, levantaos y danzad conmigo —exclamó. Y entonces los cuatro jóvenes rieron más estrepitosamente que nunca al pensar en la extravagante figura que haría el pobre viejo doctor. —Os ruego dispensarme —respondió el doctor tranquilamente. —Estoy viejo y reumático y mi tiempo de bailar concluyó muchos años ha. Pero cualquiera de estos jóvenes será muy feliz de tener tan linda pareja. —Bailad conmigo, Clara —gritó el coronel Killigrew. —No, no, yo seré su compañero —profirió el señor Gascoigne. —Fui su prometido hace cincuenta años —exclamó el señor Medborne. Todos se agruparon en torno a ella. Uno cogió sus dos manos con impulso apasionado. Otro pasó el brazo en derredor de su talla. El tercero hundió la mano entre los sedosos rizos que asomaban debajo de la capota de la dama. Sonrosada, palpitante, luchando, riñendo, riendo y lanzando por turno su aliento ardoroso en la faz de cada uno de los pretendientes, hacía a ella a demanda desprenderse, mas sin llegar a librarse del triple abrazo. Nunca se había presenciado cuadro más vivo de rivalidad juvenil con hermosura tan hechicera como galardón. Sin embargo, por extraña ilusión, debido a la obscuridad de la cámara y a los antiguos vestidos que aún llevaban los invitados, se dice que el gran espejo reflejaba la figura de los tres ancianos, canosos y ajados abuelos, contendiendo por la fealdad angulosa de una vieja encogida y arrugada. Pero eran jóvenes. Por lo menos sus pasiones lo demostraban. Inflamados hasta la locura por la coquetería de la damisela viuda que no otorgaba ni rehusaba por completo sus favores, los tres rivales comenzaron a cruzar amenazadoras miradas. Sujetando con una mano el alenado galardón, echaron la otra mutuamente a sus gargantas, llenos de rencor. Mientras luchaban aquí y allá, cayó la mesa, destrozándose el vaso en mil fragmentos. La preciosa agua de la juventud corrió en brillante arroyo sobre el pavimento, humedeciendo las alas de una mariposa, envejecida al declinar del verano y que había venido a morir allí. El insecto voló ligeramente a través de la habitación y fue a colocarse en la nevada cabeza del doctor Heidegger. —¡Venid, venid, caballeros! ¡Venid, madame Weicherly! exclamó el doctor. Tengo que protestar seriamente de este tumulto. Aquientáronse y se estremecieron, porque parecía que el tiempo gris les llamara haciéndoles retroceder de su luminosa juventud muy lejos, hasta el helado y obscuro valle de los años. Miraron al doctor Heidegger, quien tomó asiento en su tallado sillón, sosteniendo la rosa de medio siglo que había recogido entre los fragmentos del estrellado vaso. A un movimiento de su mano, los cuatro revoltosos asumieron sus asientos a la mayor brevedad, pues su violento ejercicio había les fatigado en extremo, a pesar de la juventud de que creían disfrutar. —¡Mi pobre rosa de Silvia! exclamó el doctor Heidegger, exponiéndola a la luz de las nubes de Poniente. Parece que se marchita otra vez. Y así era, en verdad. Bajo las miradas de la reunión, continuó ajándose la flor hasta que apareció tan seca y frágil como cuando el doctor la había arrojado en el vaso. Sacudió el anciano las pocas gotas de rocío que aún pendían de sus pétalos. —La amo tanto ahora como en su húmeda frescura, observó el doctor oprimiendo la marchita rosa contra sus labios ajados. Mientras hablaba, la mariposa voló otra vez de su nevada cabeza y cayó sobre el pavimento. Los invitados se estremecieron de nuevo. Una frialdad extraña, que no sabían si atribuir al cuerpo o al espíritu, apoderábase de ellos gradualmente. Se miraron unos a otros e imaginaron que cada minuto que se escapaba arrebatábales un encanto y dejaba en su semblante surcos más profundos donde nada se notaba en el momento precedente. ¿Era acaso una ilusión? ¿El cambio de una vida entera limitaba sea a tan breve espacio y eran tan solo cuatro ancianos sentados con su viejo amigo, el doctor Heidegger? —¿Nos volvemos viejos tan pronto otra vez? —exclamaron dolorosamente. Así era en realidad. El agua de la juventud poseía solamente virtudes más pasajeras que las del vino. El delirio que creaba había desaparecido. Sí, eran viejos otra vez. Con impulso repentino que demostraba que era aún mujer, la viuda oprimió sus flacas manos contra su semblante deseando que la tapa del ataúd cayera sobre ella, ya que no podía volver a ser hermosa. —Sí, amigos míos, sois viejos otra vez, dijo el doctor Heidegger, y, ¡ay, el agua de la juventud se ha derramado toda por el suelo! —Bien, no lo lamentaré, pues aun cuando la fuente brotara en los mismos umbrales de mi puerta, mis labios no la habrían de tocar. No, aunque el delirio que produjera durase años en vez de algunos instantes. Esta es la lección que me habéis enseñado. Pero los cuatro amigos del doctor no aprovecharon para sí la lección. Resolvieron organizar una peregrinación a la Florida y beber mañana, tarde y noche de la fuente de la juventud. El experimento del doctor vagando por la calle de Washington una tarde del verano pasado, atrajo mis miradas una muestra de hotel que asomaba de un estrecho zaguán abovedado casi enfrente de la antigua iglesia del sur. La muestra representaba la fachada de un soberbio edificio designado con el nombre de Antigua Casa Provincial al cuidado de Thomas Waite. Me sentí satisfecho de recordar así el propósito que abrigaba a largo tiempo de visitar y recorrer la mansión de los antiguos gobernantes reales de Massachusetts y penetrando en el pasillo abovedado que se extendía en medio de una hilera de tiendas de ladrillo unos cuantos pasos me transportaron desde el bullicioso centro del moderno Boston hasta un patiocillo pequeño y silencioso. Un lado de este espacio estaba ocupado por la fachada cuadrada de la casa provincial de tres pisos y coronada de una cúpula en cuya cima podía distinguirse un indio dorado con su arco tendido y una flecha en la cuerda apuntando al gallo de la veleta colocada en el chapitel de la iglesia del sur. Esta figura conservaba la misma actitud hacía setenta años o quizás más desde el tiempo en el que el buen decano Drown un siniestro escultor en maderas la colocó por primera vez en su larga vigilia de centinela sobre la ciudad. La casa provincial es una construcción de ladrillo que parece haber recibido últimamente una capa de pintura de color claro. Una escalinata de rojos peldaños de piedra blanda y arenosa y hornada de una balaustrada de hierro curiosamente cincelada asciende desde el patio hasta el hermoso vestíbulo alrededor del cual se extiende una galería con barandilla de hierro de idéntico modelo y labor a la que se encuentra abajo. Entre los dibujos de hierro de la galería se ven forjadas las siguientes letras y cifras 16 P S 79 que indican probablemente la fecha en que se construyó el edificio y las iniciales del nombre de su fundador. Una ancha puerta de dos hojas me franqueó la entrada al vestíbulo o salón a la derecha del cual se encuentra la entrada al despacho de licores. En este salón presumo es donde los antiguos gobernantes celebraban sus recepciones con pompa casi regia rodeados de los militares consejeros jueces y otros oficiales de la corona mientras todos los leales de la provincia se reunían en honor suyo. Pero esta habitación no puede presumir siquiera de antigua magnificencia en sus condiciones actuales. Los artesones de las ensambladuras están cubiertos de barniz oscuro adquiriendo tonos aún más opacos por la sombra profunda que arrojan sobre la casa provincial las construcciones de ladrillo de la calle de Washington que la circundan. Jamás un rayo de sol ilumina esta mansión donde tampoco luce ya el resplandor de las antorchas de los araos extinguidas desde la época de la revolución. El objeto más antiguo y decorativo que allí se encuentra es una chimenea formada de placas de porcelana azul holandesa con figuras representando escenas de la escritura y por cuanto yo me sé las damas de Pongual o Bernhard debían ocupar allí su sitio junto al fuego mientras referían a sus hijos la historia de cada una de las azules placas de porcelana. Una cantina de estilo moderno bien surtida de recipientes botellas cajas de cigarros y bolsas de malla para los limones y provista de un receptáculo de cerveza y de una fuente de soda se extiende en toda la longitud de uno de los costados de la habitación. Cuando entré un viejo personaje chasqueaba los labios en forma tal que me hizo comprender que los salones de la casa provincial contienen todavía buenos licores aun cuando indudablemente de distintos viñedos de los que acostumbraban surtirse los antiguos gobernantes. Después de saborear un vaso de sangría preparado por las diestras manos de Mr. Thomas Waite traté de que el digno sucesor y representante de tantos personajes históricos me guiara a través de la mansión tan venerada en otro tiempo. Satisfizo mis deseos prontamente mas a decir verdad tuve que poner en juego enérgicamente mi imaginación para encontrar algo de interesante en una casa que despojada de sus recuerdos históricos tiene solamente el aspecto de una taberna favorecida de ordinario por la clientela de los habitantes acomodados de la ciudad y de los gentilhombres rurales de la antigua escuela. Las habitaciones bastas probablemente en otro tiempo están divididas en secciones que se subdividen en pequeños cuartuchos que ofrecen apenas el espacio necesario para el engosto lecho silla y mesa tocador de un solo ocupante. A pesar de todo la gran escalera puede calificarse sin hipérbole una ostentación de grandeza y magnificencia. Sube en espiral por el centro de la casa en series de anchos peldaños que terminan en un vestíbulo cuadrado desde donde continúa la ascensión hasta la cúpula. Una barandilla cincelada pintada de nuevo en los pisos inferiores pero que va volviéndose más sucia y desteñida conforme se asciende bordea la escalinata de arriba a abajo con lindas columnas primorosamente labradas y entrelazadas. Las botas militares y quizá los anchos zapatones de algunos gobernantes gotosos hollaron esta escalera cuando los habitantes de la casa subían a la cúpula que tan vasto panorama ofrecía sobre su metrópoli y sobre toda la comarca circunvecina. La cúpula es un recinto octógono con varias ventanas y una puerta que abre sobre el techo. Desde este mismo sitio según me complacía yo en imaginar pudo Gage contemplar a menos que alguna de las tres montañas se lo impidiese su desastrosa batalla de Bunker Hill y Hope aprecibió quizá la aproximación del ejército sitiador de Washington aunque los edificios construidos después en los alrededores han ocultado casi todo el paisaje salvo en Campanario de la iglesia del sur que parece estar dentro del alcance de los brazos descendiendo de la cúpula detúveme en los desvanes para observar la ponderosa armazón de Robly Blanco mucho más pesada que la de los edificios modernos y semejando un antiguo esqueleto los muros de ladrillo material importado de Holanda y el maderaje de la casa se conservan tan enteros como antes pero debido a los arruinados pavimentos y otras partes destruidas del interior se piensa aprovechar el conjunto y construir un nuevo edificio dentro del molde de la antigua estructura y obra de albañilería entre otros inconvenientes de la actual construcción mi hostelero hizo mención de que cualquier choque o sacudimiento podía echar abajo el polvo de las edades desde el techo de una habitación hasta el pavimento de la que se encontraba debajo desde la gran ventana de la fachada nos dirigimos a los balcones donde los representantes del rey acostumbraban sin duda en otro tiempo presentarse al pueblo leal requiriendo los aplausos y el ondular de los sombreros con majestuosas venias de su magnífica persona en aquellos días la fachada de la casa provincial daba sobre la calle y todo el sitio ocupado ahora por la hilera de tiendas de ladrillo y por el patio se encontraba entonces dividido en cuadros de césped sombreados de árboles y bordeados de un cerco de hierro cincelado ahora el antiguo edificio aristocrático oculta su faz roída por el tiempo detrás de una advenediza construcción moderna hasta pude observar en una ventana del fondo algunas lindas obreras cosiendo charlando y riendo mientras lanzaban de vez en cuando alguna indolente mirada a los balcones descendiendo de allí entramos nuevamente en la cantina donde el viejo caballero arriba mencionado cuyo chasquido de labios decía tan favorablemente de los buenos licores de Mr. White continuaba todavía regodeándose en su sillón aparentaba ser algún huésped o visitante ordinario de la casa que tenía cuenta abierta en la cantina su silla de verano cerca de la ventana abierta y su conocido rincón de invierno al lado del fuego como era de aspecto sociable me aventuré a dirigirme a él con una observación calculada para despertar reminiscencias históricas si por acaso existían en su mente y complacióme mucho descubrir que entre recuerdos propios y tradiciones el viejo caballero conocía en realidad historias muy divertidas acerca de la casa provincial la parte más interesante de su conversación esbozó las líneas principales de la siguiente leyenda aseguraba tenerla por referencia de un testigo ocular pero la derivación natural unida al lapso de tiempo transcurrido debe haber dejado gran oportunidad para diferencias en la narración de manera que desesperando de obtener verdad literal y absoluta no he tenido escrúpulo alguno en hacer los cambios más conducentes para delectación y beneficio del lector en una de las recepciones dadas en la casa provincial durante el último periodo del sitio de Boston tuvo lugar un incidente que jamás ha podido explicarse satisfactoriamente los oficiales del ejército inglés y los leales habitantes de la provincia elegidos en su mayor parte entre los bloqueados de la ciudad habían sido invitados a un baile de máscaras pues la diplomacia de Sir William Howe consistía en ocultar lo angustioso y expuesto de aquellos momentos y la condición desesperada del sitio bajo la pompa desplegada en los saraos el espectáculo de aquella noche si ha de creerse a los miembros más ancianos del círculo de la corte provincial era la fiesta más alegre y fastuosa que se registraba en los anales del gobierno los salones brillantemente iluminados estaban llenos de figuras que parecían desprendidas del oscuro lienzo de los retratos históricos brotadas de las mágicas páginas del romance o escapadas por lo menos de algún teatro de Londres sin tiempo para haber cambiado su atavío caballeros de la conquista cubiertos de acero barbados estadistas de la reina Elisabeth y damas de su corte con vestidos de altos volantes alternaban con personajes de comedia como algún pintarrajado Merrio Andrew removiendo su gorro y cascabeles algún Falstaff casi tan cómico como su prototipo o algún Don Quijote con una rama de judías en vez de lanza y una cobertera de olla en lugar de escudo pero el mayor regocijo provenía de un grupo de figuras ridículamente vestidas de uniformes viejos que parecían comprados en alguna feria de andrajos militares o hurtados de algún receptáculo de desechos del ejército tanto inglés como francés ciertas prendas de aquellas vestimentas habríanse llevado con toda probabilidad en el sitio de Louisbourg mientras las chaquetas de corte más moderno podían suponerse desgarradas y hechas jirones por las espadas balas y bayonetas usadas en la época de la victoria de Wolf uno de aquellos héroes de figura alta y escuálida blandiendo una mohosa espada de enorme longitud pretendía ser nada menos que el general George Washington y los demás altos oficiales del ejército americano como Gates Lee Putnam Swiller Ward y Heath aparecían representados por espantajos semejantes una entrevista entre los guerreros rebeldes y el general en jefe inglés forjada en el mismo estilo burlesco fue recibida con inmenso aplauso más estrepitoso aún de parte de los leales de la colonia uno de los invitados sin embargo manteníase aparte mirando estas bufonerías con austero desdén y frunciendo de vez en cuando el ceño con amarga sonrisa era un anciano de gran reputación y alta clase en otro tiempo en la provincia y que había sido soldado famoso en sus días se demostraba cierta sorpresa de que una persona como el coronel Yolifi cuyos principios conservadores eran bien conocidos aunque demasiado viejo entonces para tomar parte activa en la lucha hubiera permanecido en Boston durante el sitio y particularmente hubiera consentido en presentarse en la morada de Sir William Howe pero había venido sin embargo trayendo del brazo a una hermosa joven nieta suya y erguía allí su austera figura entre el regocijo y la bufonería caracterizando su tipo mejor que ningún otro en la mascarada pues que encarnaba admirablemente el antiguo espíritu de su tierra natal los demás invitados afirmaban que el torboceño puritano del coronel Yolifi arrojaba sombras a su alrededor aun cuando a despecho de esta nefasta influencia la alegría rayaba cada vez más alto semejando siniestra comparación el brillo falaz de una lámpara que arroja sus últimos destellos haría más de media hora que el reloj de la iglesia del sur había dado once campanadas cuando comenzó a circular entre la sociedad el rumor de que iba a ofrecerse un nuevo espectáculo o exhibición que cerraría de manera digna el espléndido festival de aquella noche ¿qué nueva y jocosa invención trae vuecencia entre manos? interrogó el reverendo Maycer Biles cuyos escrúpulos de ministro no habían sido suficientes para mantenerle alejado de la fiesta creedme 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 he reído ya más de lo que conviene a mi traje con vuestra homérica plática con el harapiento general de los rebeldes otro acceso de alegría semejante y me veré obligado a despojarme de mi peluca y mi banda de clérigo no tal mi buen doctor Biles repuso ser William Howe si el regocijo fuera un crimen nunca habríais alcanzado el grado de doctor en teología en cuanto a la nueva bufonada no estoy más adelantado que vos mismo quizá ni siquiera al mismo grado vamos doctor confesadlo no habéis incitado la austera imaginación de algunos de vuestros compatriotas para producir una escena de nuestra mascarada quizá hizo observar maliciosamente la nieta del coronel Jolifi cuyo elevado espíritu sentiese indignado por tantas burlas contra la nueva Inglaterra quizá si tendremos una cuadrilla de figuras alegóricas la victoria con los trofeos de Lexington y Bunker Hill la prosperidad con su cuerno superabundante para representar el actual bienestar de nuestra buena ciudad y la gloria brindando una corona para las sienes de buescencia ser William Howe sonrió a estas palabras a las cuales habría respondido con su ceño más sombrío a ser pronunciadas por labios bigotudos viose libre de la necesidad de replicar por una singular interrupción escucharonse ecos de música fuera de la casa como si procedieran de alguna banda militar completa estacionada en la calle y tocando una lenta marcha fúnebre en vez de los alegres sones requeridos por las circunstancias parecía que los tambores estuvieran ensordecidos y que las trompetas exhalaran gemidos de manera que tales ecos apagaron inmediatamente el regocijo del auditorio llenando a todos de sorpresa y a muchos de aprensión ocurrió a varios de los circunstantes la idea de que el cortejo de las exequias de algún elevado personaje se había detenido a las puertas de la casa provincial o también que algún suntuoso ataúd cubierto de terciopelo y lujosamente decorado estaba a punto de ser sacado por el portal después de escuchar por un momento llamó ser William Howe con áspera entonación al director de orquesta que antes había animado la fiesta con alegres y risueñas melodías era tambor mayor de un regimiento inglés dictón interrogó el general qué significa esta farsa haced callar inmediatamente a vuestra banda con su marcha funeraria o palabra que tendrán motivo suficiente para su lúgubre vena hacedlos callar bribón con el perdón de vuestro honor cuyo rubicundo rostro había perdido por completo el color la culpa no es mía yo y mi banda estamos aquí todos reunidos y dudo que ninguno de nosotros pudiera tocar esa marcha de memoria sólo la he oído una vez en ocasión de los funerales del difunto rey su majestad jorge segundo bien bien dijo ser william howe recobrando su compostura este es el preludio de alguna extravagante mascarada dejadlo pasar una nueva figura apareció en aquel momento más entre todas las máscaras fantásticas dispersas en los salones ninguno pudo decir con certeza de dónde venía era un hombre con traje de sarga negra de moda antigua y que tenía la apariencia de mayordomo o criado principal de la casa de algún noble o rico propietario rural inglés avanzó hacia la puerta exterior de la mansión y abriendo por completo ambas hojas se hizo a un lado y miró hacia atrás en dirección de la gran escalera como si aguardase que alguien descendiera por allí al mismo tiempo la música de la calle ejecutaba altas y dolientes llamadas ser william hope y sus invitados dirigieron sus miradas a la escalera donde aparecían en el descanso más alto que podía distinguirse desde abajo varios personajes que descendían hacia la puerta el primero era un hombre de rostro austero que llevaba sombrero de alta copa cubriendo un casquete capa obscura y grandes botas arrugadas que subían hasta el muslo traía bajo el brazo una bandera arrollada que parecía ser la de Inglaterra pero singularmente desgarrada y hecha jirones y llevaba una espada en la mano derecha mientras sostenía una biblia con la izquierda la figura siguiente era de aspecto más suave aunque lleno de dignidad y lucía cuello alechugado sobre el cual caía la barba toga de terciopelo labrado y justillo y bragas de raso negro llevaba en la mano un rollo de manuscritos muy de cerca seguía a estos dos un joven de rostro y continente que atraían la atención con frente profundamente pensadora y contemplativa y tal vez cierto rayo de entusiasmo en la mirada su atavío era antiguo como el de sus predecesores y tenía una mancha de sangre en su cuello alechugado en el mismo grupo con los tres de que hemos hablado venían otros cuatro personajes todos de aspecto majestuoso y habituado al mando y ademanes de gente acostumbrada a las miradas de la multitud los circunstantes imaginaban que estos personajes iban a reunirse con el misterioso funeral que se había detenido frente a la casa provincial sin embargo esta suposición parecía desmentida por el aire de triunfo con que agitaban las manos al atravesar el dintel y desaparecer por el portal por el nombre del diablo ¿qué significa esto? murmuró Sir William Hope dirigiéndose a un caballero que se encontraba a su lado ¿es acaso una procesión de los regicidas jueces de Carlos el Mártir? Estos dijo el coronel Jolify rompiendo el silencio casi por primera vez aquella noche estos si interpreto bien son los gobernantes puritanos los jefes de la antigua y primitiva democracia de Massachusetts Endicott con la bandera de la cual ha arrancado el símbolo de su misión y Winthrop y Sir Herney Bain y Dudley Haynes Bellingham y Leverett ¿por qué tenía aquel joven una mancha de sangre en su gorguera? preguntó Miss Jolify porque años después respondió su abuelo separaba el tajo de su tronco la cabeza más hábil de toda Inglaterra en aras de la causa de la libertad ¿no desea vuecencia ordenar la guardia? musitó Lord Percy que se había reunido con otros oficiales ingleses en torno del general ¿puede haber alguna conspiración bajo toda esa mojiganga? no tenemos nada que temer replicó indolentemente Sir William Howe no puede haber traición en este asunto sino una simple farsa y esta es de las más insulsas y aun cuando fuera hiriente y amarga reírnos de ella sería la mejor diplomacia mirad aquí viene un poco más de esta gentuza otro grupo de personajes había descendido en parte la escalera venía primero un venerable patriarca de barba blanca que tentaba cuidadosamente su camino con una vara siguiendo sus huellas con premura y extendiendo la mano cubierta del guantelete como para recoger el hombro del anciano adelantábase una figura alta y de aspecto marcial con casco de acero empenachado de plumas brillante escudo y larga espada cinto que resonaba contra los peldaños el que venía enseguida era un hombre robusto ataviado con traje rico y de corte pero dejando notar al instante sin embargo que no era un cortesano su marcha tenía el movimiento oscilatorio que distingue a los marinos y habiendo tropezado por azar en la escalera púsose a iracundo súbitamente y se le oyó mascullar un juramento inmediatamente detrás aparecía un personaje de noble continente con peluca rizada como la que se ve en los retratos del tiempo de la reina Anne y en otros anteriores a aquella época y ostentando una estrella bordada en la pechera de su casaca mientras avanzaba hacia la puerta saludaba a derecha e izquierda de manera muy graciosa e insinuante pero a diferencia de los primeros gobernantes puritanos llegando al dintel pareció agitar las manos con pesar mi buen doctor viles haced la parte del coro os ruego dijo ser William Hope ¿quiénes son estos ilustres varones? con el permiso de evoecencia respondió el doctor estos florecieron un poco antes de mis días pero sin duda nuestro amigo el coronel ha sido una y carne con alguno de ellos nunca vi sus rostros en vida dijo gravemente el coronel sin embargo de que he hablado frente a frente con muchos jefes de este país y espero aún congratular a otro antes de morir con la bendición de un anciano más ahora se trata de estos personajes supongo que el venerable patriarca representa Bradstreet el último de los puritanos gobernador allá por el año noventa más o menos el otro es Sir Edmund Andros un tirano como os lo dirá cualquier chiquillo de escuela y de consiguiente el pueblo le precipitó de su alto puesto para encerrarle en una prisión luego viene Sir William Phipps pastor tonelero capitán de marina y luego gobernador ojalá muchos de sus compatriotas se elevaran a tanta altura desde tan modesto origen y el último que visteis era el benigno Earl de Bellamont que os gobernó bajo el reinado del rey William pero pero ¿qué significa todo esto? interrogó Lord Percy si fuera yo un rebelde dijo Miss Jolify a media voz imaginaría que se ha citado a los espectros de los antiguos gobernantes para asistir a los funerales de la autoridad real en la nueva Inglaterra varios otros personajes aparecían en la escalera el que venía a la cabeza del grupo tenía cierta expresión preocupada ansiosa y casi taimada y a despecho de su altanería producida indudablemente por la ambición de su espíritu y por el desempeño continuado en altos puestos no parecía incapaz de adular a los que se encontraban superiores a él algunos pasos más atrás veíase un oficial de rojo y bordado uniforme de corte tan antiguo que perfectamente podía haberse llevado en tiempo del duque de Malborough su nariz tenía un tinte rubicundo que unido al trémulo parpadeo de uno de sus ojos bastaba para sindicarle como adorador del vino y de la alegre compañía a pesar de lo cual se mostraba inquieto y arrojaba frecuentes miradas en derredor como temeroso de algún peligro oculto venía enseguida un rollizo caballero con casaca de paño afelpado forrada en sedoso terciopelo mostraba inteligencia astucia y buen humor en su semblante y llevaba un infolio bajo el brazo pero su aspecto era el de un hombre vejado y atormentado más allá de su paciencia y acosado de fatiga mortal bajó las escaleras precipitadamente seguido por un majestuoso personaje ataviado con traje de terciopelo púrpura ricamente bordado su porte habría sido imponente si un penoso ataque de gota no le hubiera obligado a cojear de peldaño en peldaño con contorsiones del cuerpo y del semblante cuando el doctor Biles pudo contemplar esta figura en la escalera se estremeció febrilmente pero siguió observándole con persistencia hasta que el gotoso caballero llegó al umbral hizo un ademán de angustia y desesperación y se desvaneció entre la obscuridad exterior desde donde le llamaba la música funeraria mirad el gobernador Belcher mi antiguo jefe en su misma figura y vestido profirió jadeante el doctor Biles esto es una burla horrible una broma enfadosa nada más dijo ser William Hope con aire de indiferencia más ¿quiénes eran los tres que le precedían? el gobernador Dudley un astuto diplomático pero a quien sus artificios llevaron a prisión replicó el coronel Jolify el gobernador Shutt antiguo coronel bajo Marlborough y a quien obligó el pueblo a salir de la provincia y el sabio gobernador Barnett a quien produjo su legislatura una fiebre mortal imagino que eran unos desgraciados estos gobernantes reales de Massachusetts observó Miss Jolify cielos cómo se obscurece la luz era un hecho ciertamente que la luz de la gran lámpara que iluminaba la escalera tornábase ahora opaca y sombría a tal punto que varias figuras que bajaron rápidamente y atravesaron el pórtico más parecían sombras que personas de carne y hueso Sir William Hope y sus invitados se mantenían en las puertas de los salones contiguos observando el progreso de este espectáculo singular con diversas emociones de ira desdén y terror disimulado pero sin embargo con ansiosa curiosidad las sombras que parecían apresurarse ahora para unirse a la misteriosa procesión demostraban su identidad por las notables peculiaridades de su atavío o por rasgos marcados de su manera de ser más que por la semejanza de facciones con sus prototipos casi invariablemente en verdad conservaban sus rostros ocultos en profunda sombra pero oíase murmurar al doctor Biles y a algunos otros caballeros que habían conocido por largo tiempo a los gobernantes sucesivos de la provincia los nombres de Shirley de Sir Francis Bernard y el recordado Hutchinson confesando de aquella manera que los actores quienesquiera que fuesen habían conseguido representar los rasgos característicos de los verdaderos personajes en su procesión de fantasmas de gobernantes al desaparecer por el portal extendían sus brazos aquellas sombras hacia la oscuridad de la noche con formidable expresión de dolor tras de la forma que personificaba a Hutchinson aparecía una figura marcial sosteniendo delante de su rostro un sombrero de tres picos que había retirado de su empolvada cabeza pero las charreteras y demás insignias de su clase eran las de un oficial general y algo en su porte recordaba a los presentes la figura de un personaje que había sido recientemente el amo de la casa provincial y de toda la comarca la figura de Gage tan exacta como en un espejo exclamó Lord Percy palideciendo no por cierto profirió Miss Jollyfy riendo nerviosamente no puede ser Gage puesto que Sir William habría saludado en este caso a su antiguo compañero de armas quizá no dejará pasar al próximo sin desafiarle podéis estar segura de ello señorita mía respondió Sir William Hope fijando la mirada con marcada expresión en el semblante impasible de su abuelo he tardado demasiado en hacer los honores a los invitados que nos abandonan el próximo que se retire recibirá la cortesía de vida un salvaje e imponente estallido de la música dejose escuchar en este momento a través de la puerta abierta parecía que la procesión que había llenado sus filas gradualmente estuviera a punto de proseguir y que aquel vibrante alarido de las sollozantes trompetas y el resonar de los ensordecidos a tambores fuera la señal de apresurarse para algún rezagado las miradas se volvieron por irresistible impulso hacia Sir William como si fuera él a quien convocaba la imponente música para asistir a los funerales de su poder desvanecido mirad aquí viene el último murmuró Miss Jollify señalando con trémulo dedo la escalera presentóse una figura a las miradas conforme iba descendiendo la escalera aunque tan sombrío estaba el lugar de donde emergió que algunos de los espectadores imaginaron que la misma obscuridad se había moldeado súbitamente en forma humana descendió la figura con paso marcial e imponente y al llegar a los peldaños inferiores pudo verse que era la de un hombre alto con botas y embozado en una capa militar que cubría su rostro hasta reunirse con el ondulante borde de un sombrero galoneado las facciones de consiguiente quedaban ocultas por completo pero los oficiales ingleses imaginaban haber visto antes esta capa militar y hasta reconocían el desgastado bordado del cuello así como la dorada vaina de una espada que asomaba entre los pliegues de la capa reflejando vívidos destellos luminosos además de estos pequeños detalles había ciertos rasgos del porte y de las maneras que incitaron a los maravillados contertulios a separar sus miradas de la embozada figura para buscar a sir William Hope con el propósito de verificar si no había desaparecido de improviso de en medio de ellos vieron entonces al general tirar de su espada con el rostro lleno de ira sombría y avanzar hacia la figura encapada antes de que ésta hubiera podido avanzar un solo paso descubríos villano gritó no pasaréis más allá la figura sin retroceder un pelo ante la espada que amenazaba su pecho hizo una pausa solemne y bajó enseguida la capa de su rostro pero no lo bastante para que los espectadores alcanzaran a discernirlo mas indudablemente sir william hope había visto lo suficiente la dureza de su continente se trocó en un aire de horror mientras retrocedía varios pasos ante la aparición dejando caer al suelo su espada la figura de aspecto marcial cubrió de nuevo sus facciones con la capa y prosiguió su camino pero al llegar al umbral y de espaldas a los espectadores se notó que golpeaba el suelo con el pie y sacudía sus crispadas manos en el aire asegurábase después que sir william hope había repetido el mismo desesperado ademán de rabia y de pesar cuando por última vez y como el último de los gobernadores reales atravesó el dintel del pórtico de la casa provincial mirad el cortejo avanza dijo miss jolify la música moría en la calle y sus tristes sones vinieron mezclados con el resonar de medianoche en el campanario de la antigua iglesia del sur y con el estruendo de la artillería que anunciaba que el ejército sitiador de washington se había atrincherado en una colina más cercana cuando el sonido retumbante del cañón hirió sus oídos hirióse el anciano coronel jolify en toda su altura y sonrió austeramente al general inglés querría vuestra ciencia investigar algo más acerca de este misterioso espectáculo preguntó cuidado con vuestra cabeza blanca ha estado demasiado tiempo sobre los hombros de un traidor exclamó ferozmente sir william hope aunque sus labios temblaban debéis entonces apresuraros a cortarla replicó tranquilamente el coronel porque dentro de pocas horas todo el poder de sir william hope y todo el poder de su amo serán impotentes para hacer caer uno solo de estos cabellos grises el imperio inglés en esta provincia está dando esta noche sus últimas boqueadas casi es ya cadáver mientras hablo y pienso que las sombras de los antiguos gobernadores son cortejo adecuado para el funeral a estas palabras el coronel jolify se arrebozó en la capa y cogiendo el brazo de su nieta abandonó los salones donde se había celebrado el último festival que gobernadores británicos ofrecieran en la antigua provincia de la bahía de massachusetts se cree que el coronel y la joven dama poseían alguna secreta inteligencia respecto del misterioso espectáculo de aquella noche sea como quiera este conocimiento jamás se hizo general los actores de esta escena se desvanecieron en sombras más profundas aún que aquella banda de indios salvajes que arrojó a las olas la carga de los buques de té mereciendo así ocupar un puesto en la historia aunque sus nombres quedaran ignorados mas refiere la superstición entre otras leyendas respecto de esta morada el maravilloso concepto de que en la noche del aniversario de la derrota inglesa los espectros de los antiguos gobernadores de massachusetts se deslizan aún a través del pórtico de la casa provincial y que la última de las sombras embozada en una capa militar pasa levantando al aire sus manos crispadas e hiriendo con sus ferradas botas los anchos peldaños de piedra con ademán febril de desesperación y sin que se deje percibir en lo menor el ruido de sus pasos cuando dejaron de oírse los verídicos acentos de la narración del anciano caballero respiré largamente y miré en torno de la habitación tratando de arrojar con mente enérgica un tinte de romance y de grandeza histórica sobre las realidades de la escena pero mi olfato percibía la fragancia del humo del cigarro que el narrador había emitido en grandes nubes visible emblema me figuro de la nebulosa oscuridad de su relato además mi exuberante fantasía se distrajo con el repiqueteo de la cuchara en un vaso de ponche de whisky que mr thomas wade preparaba para un consumidor tampoco contribuía en mucho a la apariencia pintoresca de los mures ensamblados la pizarra de la diligencia de brookline que pendía allí en vez del escudo armonial de algún gobernador de antiguo linaje un mayoral sentado cerca de una de las ventanas y leyendo un diario de acentavo el times de boston ofrecía también un aspecto muy poco adecuado para reproducirse entre fotografías de tiempos de boston de setenta o cien años a en el hueco de la ventana había un paquete muy bien envuelto en papel oscuro cuya dirección tuve la trivial curiosidad de leer mis sugan huggings province house alguna linda camarera indudablemente en verdad es labor terriblemente ardua querer arrojar el encanto de la pátina de antigüedad sobre localidades con las cuales tenga algo que ver el mundo viviente y los días que se deslizan apresuradamente sobre nuestras cabezas sin embargo al contemplar la magnificiente escalera por la cual descendió la procesión de viejos gobernantes y atravesar el venerable portal en el que su fantasma me había precedido me llenó de gozo la conciencia de sentir un estremecimiento de pavor entonces lanzándome por el estrecho pasillo abovedado unos cuantos pasos me transportaron de nuevo en medio de la densa multitud de la calle de washington fin de la mascarada de hou capítulo 9 de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta grabación de librivox está en el dominio público el retrato de edward randolph por nathaniel hawthorne el antiguo y tradicional contertulio de la casa provincial estuvo presente en mis recuerdos desde la mitad del verano hasta el mes de enero una tarde desocupada de invierno resolví hacerle otra visita confiando en que le encontraría como de costumbre en el rincón más cómodo de la cantina y y creyendo de otro lado hacer obra meritoria para mi país al sacar del olvido cualquier otro hecho desconocido de la historia la noche era cruda y fría y volvíase casi borrascosa por efecto de una ráfaga de viento que soplaba a lo largo de la calle de washington haciendo que las luces de gas flotaran y vacilaran dentro de los faroles apresurábame en mi camino mientras mi fantasía se ocupaba en comparar el aspecto presente de la calle con el que asumía probablemente cuando los gobernadores ingleses habitaban la mansión hacia la cual me dirigía los edificios de ladrillo eran escasos en aquellos tiempos hasta que estalló una sucesión de incendios destructores barriendo una y otra vez las casas y depósitos de madera de uno de los barrios más populosos de la ciudad las construcciones se hacían entonces aisladas e independientes sin encerrar como ahora su existencia particular en hileras seguidas con fachada de similitud fatigante sino ostentando cada una por el contrario ciertos rasgos originales como si el gusto individual de su propietario las hubiera delineado y ofreciendo un conjunto de pintoresca irregularidad pérdida que no puede compensarse con ninguno de los atractivos de nuestra arquitectura moderna este espectáculo revelándose confusamente acá y allá a las miradas a los rayos de alguna vela de sebo que se filtraban bajo las pequeñas hojas de las diseminadas ventanas formaba sombrío contraste con la calle tal como aparecía en aquel momento con las luces de gas brillando de esquina a esquina y con sus tiendas resplandecientes que arrojaban claridad diurna a través de las grandes vidrieras de cristal más volviendo hacia arriba las miradas encontraba el mismo cielo obscuro y nebuloso que mostraba en otros tiempos su faz ceñuda a los habitantes de la época colonial las ráfagas invernales tenían el mismo silbido familiar a sus oídos la antigua iglesia del sur lanzaba igualmente al espacio su viejo chapitel que se perdía en la obscuridad entre el cielo y la tierra y en tanto que yo pasaba el mismo reloj que había advertido a tantas generaciones lo transitorio de esta existencia me habló también pausada y sonoramente de esta misma filosofía tan olvidada las siete solamente pensé las leyendas de mi viejo amigo matarán apenas el tiempo entre esta hora y la de acostarse atravesando el estrecho pasillo crucé el patio cuyo cercado recinto era visible a merced de una linterna colocada sobre el pórtico de la casa provincial entrando en la cantina encontré como esperaba al viejo escudriñador de tradiciones sentado ante un magnífico fuego de antracita y lanzando nubes de humo de un enorme cigarro me reconoció con evidente satisfacción debido a las raras cualidades de oyente atento que me hacen invariablemente el favorito de las damas y caballeros de edad con propensiones narrativas acercando una silla al lado del fuego pedía al hostelero que nos favoreciera a cada cual con un vaso de ponche de whisky que fue prontamente servido y se nos trajo arrojando su caliente bao con una raja de limón al fondo una capa de oporto rojo oscuro en la superficie y un correspondiente polvillo de nuez moscada espolvoreado sobre el conjunto cuando levantamos nuestros correspondientes vasos al mismo tiempo mi amigo el de las leyendas se presentó como el señor bella tiffany siendo para mí motivo de regocijo su exótico nombre pues que daba a su figura y carácter cierta especie de individualidad a mi entender la bebida actuó como un disolvente en la memoria del viejo caballero que fluyó innumerables cuentos y tradiciones anécdotas de famosos personajes ya difuntos y rasgos de costumbres antiguas tan infantiles algunas como cantinela de nodrizas y dignas otras de la pluma de un grave historiador nada me hizo más impresión que la historia de un cuadro negro y misterioso que pendía en aquellos tiempos en una de las habitaciones de la casa provincial justamente sobre la pieza en que nos encontrábamos la siguiente versión del hecho es tan correcta como la que verosímilmente podría obtener el lector de cualquier otra fuente aunque posee además en verdad cierto tinte novelesco que se acerca a lo maravilloso en uno de los salones de la casa provincial conservábase desde largo tiempo atrás un antiguo cuadro de marco tan negro como el ébano y cuya tela estaba tan obscura por afecto de los años el humo y la humedad que no era posible distinguir una sola pincelada del artista el tiempo había arrojado su velo impenetrable sobre aquel cuadro dejando a la fábula las conjeturas y la tradición el trabajo de decir lo que alguna vez reflejó su lienzo durante la administración sucesiva de muchos gobernadores había colgado por derecho propio indiscutible sobre la chimenea de la misma habitación y continuaba todavía allí cuando el teniente gobernador hutchinson asumió el mando de la provincia a la separación de sir francis bernard el teniente gobernador hallábase una tarde sentado en su majestuoso sillón descansando la cabeza en el tallado espaldar y mirando pensativo la vacua oscuridad del cuadro no era tiempo oportuno sin embargo para esta inactiva contemplación ya que asuntos de importancia trascendental requerían la decisión del gobernador pues acababan de recibirse nuevas del arribo de una flota inglesa conduciendo tres regimientos de Halifax para dominar la insubordinación del pueblo y dicha tropa aguardaba la venia del gobernador para ocupar la fortaleza y la torre del castell Williams mas en lugar de estampar su firma en la orden oficial permanecía sentado el teniente gobernador examinando tan intensamente la negra vacuidad de la tela que su continente atrajo la atención de dos jóvenes que le acompañaban uno de ellos que vestía uniforme militar de ante era su pariente francis lincoln capitán provincial de castell Williams la otra sentada a su lado en un taburete bajo era Alice Bain su sobrina predilecta vestía completamente de blanco era una pálida y etérea criatura que aun cuando nacida en la nueva Inglaterra se había educado fuera del país y parecía no sólo una extranjera de lejanas tierras sino un ser de un mundo diferente varios años hasta que quedó huérfana había habitado con su padre la risueña Italia y adquirido allí un gusto delicado y una afición por la escultura y la pintura que encontraba muy pocas satisfacciones en las moradas poco elegantes de la burguesía colonial decíase que las producciones de su lápiz manifestaban un talento superior aunque la ruda atmósfera de la nueva Inglaterra hubiera tal vez coartado sus impulsos obscureciendo los brillantes tonos de su fantasía observando la persistente mirada de su tío clavada en el cuadro y tratando de descubrir a través de la bruma de los años el argumento desarrollado en el lienzo su curiosidad se sintió excitada se sabe querido tío interrogó la joven lo que representaba este cuadro en otro tiempo quizás si pudiera restaurarse encontraríamos que es la obra maestra de algún gran artista porque si no habría ocupado tanto tiempo este sitio preferente como no contestó de pronto el tío contra su costumbre porque siempre se mostraba tan complaciente a los caprichos y fantasías de Alice como si hubiera sido su propia hija bien amada el joven capitán tomó a su cargo la respuesta este negro y viejo cuadrado de lienzo mi bella prima dijo ha venido heredándose en la casa provincial desde tiempo inmemorial en cuanto al artista nada sé decir pero si ha de creerse la mitad de las historias que circulan acerca de ese cuadro ninguno de los grandes maestros italianos ha producido jamás obra de arte tan maravillosa como la que tenéis delante y el capitán Lincoln comenzó a relatar algunas de las extrañas fábulas y fantasías que se contaban respecto del viejo cuadro las mismas que vista la imposibilidad de refutarlas con demostraciones positivas se habían convertido en populares artículos de fe una de las más extravagantes y a la vez más acreditadas versiones aseguraba que el cuadro era el retrato auténtico y original de Satanás en persona tomado en una reunión de brujos y brujas que fueron juzgados en pleno tribunal afirmaba se igualmente que un espíritu o demonio familiar habitaba tras de la negrura del cuadro y había aparecido en momentos de calamidad pública a más de uno de los gobernadores reales Shirley por ejemplo había sido testigo de esta ominosa aparición la víspera de la vergonzosa y sangrienta derrota al pie de los muros de Ticonderoga muchos domésticos de la casa provincial habían percibido una torva faz que les observaba en el crepúsculo matutino o vespertino o en la oscuridad de la noche mientras avivaban el fuego que chisporroteaba abajo en el hogar pero si alguno era suficientemente intrépido para acercar una antorcha al lienzo aparecía este tan negro e indescifrable como siempre el habitante más anciano de Boston recordaba que su padre en cuyos días el retrato no se había borrado aún del todo consiguió mirarlo una vez pero nunca permitió que le interrogaran acerca del rostro que estaba allí representado en relación con estas historias era curioso observar que sobre la parte superior del marco había algunos pedazos destrozados de seda negra indicando que un velo había cubierto el retrato hasta que la pátina de los años lo ocultó por completo a las miradas pero después de todo la parte más original del asunto consistía en que tantos pomposos gobernadores de Massachusetts hubieran permitido que el ennegrecido cuadro permaneciera en el salón de estado de la casa provincial algunas de estas historias son terribles en realidad observó Alice Bain que se había estremecido a veces y sonreído otras mientras su primo la relataba casi sería mejor arrancar el negro lienzo puesto que la pintura original nunca será tan formidable como aquellas que forja la fantasía pero sería posible preguntó su primo devolver a esta oscura tela sus prístinos colores ese arte se conoce en Italia dijo Alice el teniente gobernador había vuelto de su abstracción y escuchaba sonriendo la conversación de sus jóvenes parientes sin embargo su voz tenía un timbre peculiar cuando hizo la explicación del misterio siento mucho Alice destruir tu fe en las leyendas a que eres tan aficionada observó pero mis investigaciones de anticuario me han hecho conocer hace largo tiempo el tema de ese cuadro si cuadro hemos de llamarle el cual no es ya visible ni lo será jamás como jamás ha de verse de nuevo el rostro del hombre a quien representaba enterrado largos años ha era el retrato de Edward Randolph fundador de esta casa y personaje famoso en la historia de la nueva Inglaterra de aquel Edward Randolph exclamó el capitán Lincoln que obtuvo la revocación de la primera carta constitucional de la provincia bajo la cual nuestros antecesores habían gozado privilegios casi democráticos era el mismo Randolph respondió Hutchinson removiéndose inquieto en su silla fue su destino saborear la amargura del odio popular nuestros anales refieren continuó el capitán de Castle Williams que las maldiciones del pueblo siguieron donde quiera a ese Randolph causándole daño en todos los acontecimientos posteriores de su vida y mostrándose aún en cierta manera estos mismos efectos en las circunstancias de su muerte dicen también que la oculta pesadumbre de esta maldición hizo mella igualmente en su exterior y podía percibirse en el semblante horrible de mirar de este hombre infortunado si esto era verdad y el cuadro representaba verdaderamente su aspecto es obra misericordiosa esta negra nube que se ha aglomerado sobre el retrato estas tradiciones son absurdas para quien como yo ha experimentado el escaso fondo de verdad que existe en todas ellas dijo el teniente gobernador con respecto a la vida y carácter de Edward Randolph se ha dado implícita fe al doctor Cotton Mather quien, debo decirlo, aunque algo de su sangre corra por mis venas ha llenado nuestra historia primitiva de cuentos de viejas tan fantásticos y extravagantes como los de Grecia o los de Roma y sin embargo, murmuró Alice Bain ¿no tienen acaso su moral aquellas fábulas? imagino que si tan espantoso era el rostro en este retrato habría alguna razón para que permaneciera tan largo tiempo colocado en una habitación de la casa provincial cuando los gobernadores olvidan sus responsabilidades sería bien que algo les recordara el horrible peso de la maldición de todo un pueblo el teniente gobernador se estremeció y miró por un momento a su sobrina como si las juveniles fantasías de Alice respondieran a algún sentimiento oculto en su pecho que toda su política y sus principios no habían podido dominar completamente sabía, es verdad, que la joven, a despecho de su educación extranjera alimentaba las simpatías de raza de cualquier muchacha de la Nueva Inglaterra silencio, necia chiquilla profirió al fin más ásperamente de lo que jamás se dirigiera a la gentil Alice la censura de un rey es más temible que el clamor de una salvaje y descarriada muchedumbre capitán Lincoln está decidido las tropas reales ocuparán la fortaleza de Castle William los dos regimentos restantes se alojarán en la ciudad o acamparán en terrenos comunales es tiempo ya, después de tantos años turbulentos y casi de rebelión que el gobierno de su majestad tenga un muro de fuerza para resguardarlo confiad señor confiad todavía un poco más en la lealtad del pueblo repuso el capitán no le enseñéis que puede estar con los soldados ingleses en otros términos que en los de la fraternidad más cordial como cuando peleaban juntos en la guerra francesa no convirtáis en campamento las calles de vuestra ciudad natal pensadlo dos veces antes de entregar a otras manos que no sean las de los verdaderos naturales de la nueva Inglaterra el viejo Castle Williams llave de la provincia joven está decidido repitió Hutchinson levantándose de su silla un oficial estará de servicio esta noche para recibir las instrucciones necesarias para el acuartelamiento de las tropas vuestra presencia será también necesaria hasta entonces adiós a estas palabras el teniente gobernador abandonó precipitadamente la habitación mientras Alice y su primo seguían lentamente conversando bajito y deteniéndose de vez en cuando para lanzar una ojeada al misterioso cuadro el capitán de Castle Williams pensaba que el aire y continente de la joven podía compararse al que se atribuye a uno de aquellos espíritus fabulosos hadas o personajes de la mitología antigua que intervienen a veces en los asuntos de los mortales mitad por capricho mitad por un sentimiento de simpatía hacia la desgracia o la felicidad humana mientras sostenía al capitán la puerta abierta para que pasara Alice hizo ella un signo con la cabeza al cuadro y sonrió preséntate sombría y diabólica figura exclamó tu hora ha llegado aquella noche se hallaba el teniente gobernador Hutchinson en la misma habitación donde tuvo lugar la escena que hemos narrado rodeado de varias personas a quienes reunían diversos intereses encontrábanse allí los consejeros municipales de Boston sencillos patriarcas padres del pueblo y personificaciones admirables de los antiguos colonos puritanos cuya energía austera imprimió tan hondo sello al carácter de la nueva Inglaterra contrastando con ellos veíase uno o dos miembros del consejo ricamente ataviados con las blancas pelucas las casacas bordadas y otras magnificencias de aquella época y haciendo en cierto modo ostentación del ceremonial cortesano un mayor del ejército inglés aparentemente de guardia esperaba las órdenes del teniente gobernador para el desembarque de las tropas que aún permanecían a bordo de los transportes el capitán de Castle Williams se mantenía junto a la silla de Hutchinson con los brazos cruzados y mirando con altanería al oficial inglés que pronto iba a reemplazarle en su puesto sobre una mesa colocada en el centro de la habitación había un candelabro de plata cuyas seis bujías arrojaban su resplandor sobre un papel liso aparentemente para la firma del teniente gobernador disimulaba en parte entre los voluminosos pliegues de las cortinas de una de las ventanas podía percibirse la blanca drapería de un vestido de mujer parecerá extraño que Alice Bain se encontrara allí en tales momentos pero había algo tan infantil y caprichoso en su carácter original que siempre se apartaba de las reglas acostumbradas que su presencia no sorprendió a los pocos que llegaron a notarla en aquel momento el presidente del municipio dirigía al teniente gobernador una larga y solemne arenga protestando contra la introducción de tropas inglesas en la ciudad y si vuestro honor, concluyó este excelente aunque enojoso anciano estima conveniente insistir en que espadachines y mosqueteros mercenarios sienten sus reales en nuestros barrios tranquilos que la responsabilidad de esta decisión no caiga sobre nuestras cabezas pensad señor, mientras es tiempo todavía que si llega a derramarse una sola gota de sangre será una mancha eterna sobre la memoria de vuestro honor habéis escrito señor, con hábil pluma, las hazañas de nuestros abuelos de consiguiente, sería muy de desear que merezcáis a vuestro turno honrosa mención como verdadero patriota y recto gobernador cuando vuestros hechos sean consignados en la historia no soy insensible, mi buen señor, al deseo natural de ocupar un alto puesto en los anales de mi país replicó Hutchinson, dominando su impaciencia hasta convertirla en cortesía ni conozco método mejor para alcanzar este fin que contrarrestar el pasajero espíritu de la malevolencia que, con perdón vuestro parece haber atacado a hombres aún más ancianos que yo me aconsejaríais que, aguarde hasta que la multitud asalte la casa provincial como lo hicieron con mi casa particular creedme señor, puede llegar el tiempo en que os sintáis felices de buscar refugio bajo la bandera real que tanto disgusto os causa ahora ver Izar sí, agregó el mayor inglés que aguardaba con impaciencia las órdenes del teniente gobernador los demagogos de esta provincia han evocado al diablo y no pueden ahora deshacerse de él nosotros los exorcizaremos en el nombre de Dios y en el del rey si mezcláis al diablo en el asunto, cuidado con sus garras replicó el capitán de Castle Williams molesto por la burla que se hacía de sus compatriotas con perdón vuestro, mi joven señor dijo el venerable consejero no permitáis que un espíritu pernicioso inspire vuestras palabras lucharemos contra el opresor con ayunos y oraciones como hubieran hecho nuestros antecesores pero también como ellos nos someteremos a la suerte que a la sabia providencia plazca enviarnos después de haber agotado nuestros mayores esfuerzos para remediarla ya asoman las garras del diablo murmuró Hutchinson que comprendió perfectamente la naturaleza de esta puritana sumisión este asunto se resolverá inmediatamente cuando haya un centinela en cada esquina y una guardia de corte delante de la casa consistorial cualquier gentil hombre leal podrá aventurarse a salir ¿qué puede importarme el vocerío del populacho de esta remota provincia del reino? el rey es mi señor y la Inglaterra es mi patria sostenido por la fuerza armada sentaré el pie sobre la canalla y la desafiaré cogió una pluma y estaba a punto de estampar su firma en el papel que yacía sobre la mesa cuando el capitán de Castle William colocó una mano en su hombro la libertad de aquel acto tan contrario al ceremonioso respeto que se consideraba entonces debido a la categoría y a la dignidad despertó sorpresa general mucho mayor en el mismo gobernador que en cualquier otro de los circunstantes al levantar la vista encolerizado observó que su joven pariente señalaba con el dedo el muro opuesto la mirada de Hutchinson siguió la dirección indicada y vio algo que había pasado antes inadvertido a sus ojos una cortina de seda negra suspendida sobre el misterioso cuadro al que ocultaba por completo su pensamiento voló inmediatamente a la escena de la tarde precedente y en su sorpresa y en el tumulto de emociones indefinidas que se apoderaban de su espíritu entre las cuales adivinaba que su sobrina tenía alguna parte en tal fenómeno llamóla en alta voz alice ven acá alice apenas había pronunciado estas palabras cuando alice deslizándose de su sitio con rapidez y cubriéndose los ojos con una mano descorrió con la otra la obscura cortina que ocultaba el retrato una exclamación de sorpresa brotó de los labios de los espectadores mientras la voz del teniente gobernador tenía un timbre de horror por el cielo murmuró con voz baja y reconcentrada hablando más bien consigo mismo que con los que le rodeaban si el espíritu de edward randolph apareciera entre nosotros desde la región del tormento no llevaría seguramente más visibles en su rostro los terrores del infierno con algún fin especial dijo solemnemente el anciano consejero ha hecho desaparecer la providencia el velo que ocultaba tanto tiempo esta espantosa efigie hasta este momento nadie había podido ver lo que nosotros contemplamos dentro del antiguo cuadro que hacía tan poco tiempo encerraba solamente una tela negra y vacua aparecía ahora una figura todavía obscura es verdad en sus sombras y matices pero destacándose en el poderoso relieve era el retrato de un caballero con barba vistiendo rico traje antiguo de terciopelo bordado con ancha gorguera y llevando un sombrero cuyo ancho borde sombreaba su frente bajo esta sombra los ojos tenían un brillo peculiar casi de persona viviente resaltaba la figura tan distintivamente sobre el fondo que hacía el efecto de una persona mirando desde el muro de los atónitos y despavoridos espectadores a ser posible describir con palabras la expresión del rostro diríase que era la de algún desgraciado sorprendido en algún crimen repugnante y expuesto al odio acervo a la burla y al vergonzoso escarnio de una multitud que le rodease veíase la lucha de la altanería vencida y subyugada por el peso opresor de la ignonimia la tortura del alma se revelaba plenamente en el semblante parecía que el retrato oculto tras la nube de los años hubiera ido adquiriendo expresión más lúgubre e intensa hasta dejarse ver de nuevo arrojando su fatídico augurio sobre la hora presente tal era si hemos de dar crédito a la leyenda el retrato de edward randolph cuando la maldición popular había impreso su nefasto sello en la personalidad del gobernador este espantoso rostro me enloquecerá dijo hutchinson que parecía fascinado por aquella contemplación tened cuidado entonces murmuró alis él atropelló los derechos del pueblo mirad su castigo y evitaos un crimen semejante el teniente gobernador tembló por un instante mas apelando a toda su energía que no era sin embargo uno de sus caracteres predominantes consiguió librarse del hechizo que se desprendía del semblante de randolph niña exclamó riendo acervadamente y volviéndose hacia alis has hecho uso de tu talento en la pintura de tu intrigante espíritu italiano de tus golpes de efecto escénicos pretendiendo ejercer alguna influencia con artificios tan triviales sobre el consejo del gobernador y tratándose del interés de las naciones mira deteneos un instante más dijo el consejero mientras hutchinson cogía de nuevo la pluma pues si algún mortal recibió jamás una advertencia de parte de un alma atormentada vuestro honor es ese hombre basta repuso hutchinson ferozmente aun cuando aquella misma figura insensible me gritara detente no me conmovería y arrojando una torva mirada de desafío al retrato que parecía expresar en aquel momento con mayor intensidad que nunca todo el horror de su miseria rasgueó sobre el papel con caracteres que demostraban hallarse empujado por la desesperación el nombre de thomas hutchinson enseguida se estremeció dicen como si esta firma hubiese sido su condenación eterna está hecho dijo y colocó una mano delante de sus ojos quiera dios perdonar este acto dijo alis bain con voz suave y triste como la de un espíritu bueno al huir muy lejos al día siguiente circulaba entre la servidumbre de la casa un rumor persistente que se extendió por toda la ciudad asegurando que el negro y misterioso retrato se había desprendido del muro y hablado frente a frente con el teniente gobernador hutchinson si tal milagro se verificó no quedaron trazas del suceso pues nada pudo percibirse dentro del negro marco sino la nube impenetrable que le cubría desde el tiempo que era posible recordar si verdaderamente apareció la figura había huido luego como un espíritu al romper el día ocultándose tras un siglo de tinieblas lo más probable es que el secreto de alis para restaurar los colores del cuadro había tenido solamente resultados pasajeros pero todos aquellos que pudieron contemplar en ese intervalo el espantoso rostro de edward randolph no deseaban repetición del espectáculo y siempre temblaban más tarde al recordar aquella escena como si hubiera sido el mismo espíritu del mal quien apareció ante sus miradas en cuanto a hutchinson cuando llegó su última hora allá lejos sobre el océano jadeante y sin respiración quejábase de que se ahogaba en la sangre de los asesinatos de boston mientras francis lincoln el antiguo capitán de castell williams que se encontraba junto a su lecho de muerte podía notar en el extravío de su mirada cierta expresión semejante a la de edward randolph ¿sintió acaso su destrozado espíritu en aquella hora suprema el tremendo peso de la maldición de un pueblo? a la terminación de esta milagrosa leyenda pregunté a mi huésped si el cuadro se conservaba todavía en la habitación que estaba encima de nuestras cabezas pero Mr. Tiffany me informó de que había sido retirado de allí hacía largo tiempo y se suponía que estaba disimulado en cualquier rincón extraviado del museo de la Nueva Inglaterra quizá si algún curioso anticuario pueda dar alguna luz sobre el asunto y ayudado Mr. Howworth el reparador de cuadros llegué a producir una prueba no del todo innecesaria con respecto a la autenticidad de los hechos arriba relatados durante el curso de esta historia se había preparado una tempestad que estalló con tanto estrépito y violencia tal en la parte alta de la casa provincial que parecía que todos los antiguos gobernadores y grandes hombres estuvieran alborotando arriba mientras el señor Bella Tiffany murmuraba de ellos abajo en el transcurso de las generaciones cuando mucha gente ha vivido y muerto en una vieja casa el silbido del viento colándose a través de sus grietas y el crujido de sus vigas y cabríos semejan extraordinariamente el tono de la voz humana o carcajadas o pasos pesados hollándolas de ciertas habitaciones es como si revivieran los ecos de media centuria estos mismos fantásticos sonidos repercutían y murmuraban en nuestros oídos cuando me despedí del círculo formado en torno del fuego de la casa provincial y bajando los peldaños del pórtico me dirigí a mi morada luchando contra una violenta tempestad de nieve fin de el retrato de edward randolph